La violencia es el principal problema al que se enfrentan las adolescentes yucatecas, por lo que sigue siendo un reto importante para las autoridades locales. Generar acciones de prevención para garantizar una mejor calidad de vida a las mujeres, indicó Erendira Cruz Villegas, visitadora de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Cruz Villegas estuvo en Mérida para participar en el foro Los Derechos Humanos de las Adolescentes Indígenas, Compromisos Internacionales y Desafíos para su Implementación y Consolidación en México, que organiza la Comisión de Derechos Humanos del Estado, en coordinación con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Aquí en Yucatán uno de los principales retos es justamente el poder generar procesos de prevención de las violencias. Está solicitado el tema de la alerta de género aún pendiente aquí en el Estado de Yucatán. La sociedad ha insistido mucho en generar procesos de un sistema que fortalezca la prevención de este tipo de acciones lamentables que se han dado en la entidad federativa. La funcionaria también habló sobre la situación de las niñas y mujeres chapanecas que son traídas al Estado para trabajar. Afortunadamente ha estado muy pendiente el responsable de los derechos humanos aquí del Estado para este tema. Sin duda alguna los procesos de migración no podemos criminalizarlos. También recordemos de dónde son expulsados este tipo de personas, que son de Chiapas, que es una de las entidades federativas con mayor pobreza en el país, y que en efecto nos parece muy importante que se generen los positivos pertinentes para que este tipo de personas sean también, son mexicanas, y aunque no fueran solo por el simple hecho de transitar en este país, tienen también garantía de personas. Agregó que no está comprobado formalmente que estos jóvenes y mujeres sean víctimas de trata o de explotación laboral, aunque insistió en que es necesario garantizar el respeto a sus derechos y trabajar en su apoyo en coordinación con las autoridades de Chiapas. Con imágenes de Francisco Baeza, Lilian Hernández, Notivision.